Tengo que salir de esta situación El demonio que hay en mí pronto llegará Fuego con tinieblas y aproxima ya Vamos al encuentro, vamos mi soledad Sombras y leyendas, almas en la oscuridad Cuentos tenebrosos en la ciudad Sicario de la muerte es mi situación Capaz de demonio sobre mi ciudad Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.